Detenidas 25 personas e incautada más de media tonelada de cocaína oculta en el interior de ladrillos falsos. Los agentes de la Policía Nacional tuvieron que partir miles de piezas con mazas buscando la droga que ocultaban en su interior. El cabecilla de la organización residía entre México, Colombia y España, existiendo en este último una persona como máxima responsable de la distribución de la droga. La operación ha sido desarrollada en varias provincias españolas.